Tenemos información de última hora, encuentran cadáver de persona envuelto en nylon en Misco. Es José Martínez quien nos tiene los detalles. Adelante José, buenas tardes. Claro que sí, Eli, recién muy buenas tardes para ti en el estudio central, amigo televidente. Información que nos está llevando de último momento. En pantalla le vamos a mostrar las imágenes de lo que está sucediendo en un sector de la zona 9 del municipio de Misco. Escuche usted, en la ruta que conduce a Ciudad Satélite, precisamente se ha localizado una persona fallecida. Está envuelta en nylon y sábanas, de acuerdo con el reporte que nos da a esta hora de la tarde los bomberos municipales departamentales. Se tiene conocimiento que ellos en este momento están haciendo un rastreo porque preliminarmente se les había informado de posiblemente dos cadáveres. Al momento ha sido encontrado uno, les repito, envuelto en sábanas y en nylon. La unidad AD63 de San José, la comunidad, fue la que llegó más rápido a este punto y están trabajando precisamente, Eli, en el rastreo del área. Es un área buscosa, el camino que lleva a Ciudad Satélite. Ya se está coordinando la presencia de la Policía Nacional Civil y también de los fiscales del Ministerio Público. Se desconoce hasta este momento si se trata del cadáver de un hombre o de una mujer. Ya serán los fiscales del Ministerio Público quienes precisamente estarán llegando hasta ese lugar para inspeccionar el área de información. Como les repito, de último momento que por supuesto tiene usted en la señal de Noticia 7L. Y mi reporte desde la sala de redacción. Regreso contigo al estudio central. Buenas tardes.